¿Te dolió cuando le quitaron el 12 a la R? Eh, la neta es que ya no, ya no me duele nada. Va a haber mucha gente que te va a escribir, a ver si es cierto. No, güey, pues, o sea... No, o sea, porque fue... Creo que mucha gente no lo notó. No lo entendieron, güey, que era un 12, güey. Mucha gente como que no lo notó, porque la R sigue siendo similar, un poco más, este... Sí, pero no tiene el 12. Pero no es un 12. Claro, güey. Pero ese 12 estaba conectado con que retiramos la... ¿Tú fuiste el que solicitó? Nosotros la retiramos, el 12 lo tenía el gato Ortiz, güey. Se la quitamos a la chingada, güey. Y yo, no, cabrón, el 12 es para la gente, güey. Y se hizo aquella camisetota gigante que pasaba por la... Por preferente, ¿no? Ajá, por preferente. Este, y ese era, el 12 se retiró, o sea, se hizo ahí una como... Ceremonía de que se retiraba y de que era para el aficionado, o sea, que era para el hincha, güey, ¿no? Este... Entonces, todo tenía un porqué, güey. O todo... Sí, bueno, tenía, no tiene. Todo tenía un porqué, güey, ¿sabes? Este... ¿Por qué las caras pintadas, güey? O sea, no era nomás porque sí, güey, ¿sabes? O sea, nomás porque... Ah, se me ocurrió porque es un... Se ve bonito, güey. No, cabrón. O sea, trae un contexto detrás. Ahora...